Porque ya estaríamos colonizados y no habría una sola raza extraterrestre aquí, ni tendrían por qué esconderse debajo de la Tierra, sino que ya sería una comunidad interplanetaria en cada planeta, ya se hubieran mezclado todas las razas cósmicas, la humanidad con los... voy a inventar nombres, porque en el cosmos no hay nombres. Esto obviamente le va a quedar gordo a muchísimas personas que quieren vivir en ajenadas mentales, pero los ovnis son lo que su nombre indica, objetos voladores no identificados. Puede ser un satélite, puede ser una nave de algún de Estados Unidos, de China, de Rusia, pueden ser esa clase de cosas. Lo que sí me comprometo, les garantizo, me paro sobre ello, no hay seres extraterrestres que vienen en sus naves a asomarse. Si viene una nave de otro planeta, no tendría que espiarnos, sino vendría a reabastecerse, porque la misma materia está delatando su finalidad ulterior, que sería el apoderarse del planeta Tierra, someternos o de plano ultimarnos para quedarse con los recursos naturales. Pero eso de ningún modo está ocurriendo. La inteligencia está sembrada, pero cada especie inteligente tiene que desenvolver su historia en su propio planeta. Los viajes interestelares forman parte de la enajenación mental humana, es decir, de la fantasía, es el mundo de la fantasía. Eso en cuanto a los extraterrestres. Aquí otra cosa, la destrucción de la Tierra. Al fin del mundo. Al fin del mundo. Bueno, el fin del mundo, el fin de la humanidad. Vamos a hablar del fin de la humanidad. Eso yo también vivo asustado de la destrucción de la humanidad, pero vivo también en la acción de sembrar el mensaje. Afortunadamente uno puede, cuando hay algo que va a ocurrir, por ejemplo, vamos a decir que dijeran, se descubrió que ahí viene un meteorito y le va a pegar a la Tierra y va a terminar con la humanidad. Entonces uno no puede hacer nada al respecto. Realmente no tiene sentido preocuparse porque hagas lo que hagas, no puedes evitar que el meteorito le pegue a la Tierra. Pero la destrucción de la humanidad, tú sí la puedes detener. Un solo individuo que entiende bien el funcionamiento del universo, salva a toda la especie. Porque lleva a cabo lo que es necesario. En este caso, tú sí puedes solito detener la destrucción de la humanidad, entendiendo el universo y explicándoselo a todos los demás. Obviamente no vas a esperar ver desde tu cuerpo mortal la salvación de la humanidad. Pero sí sabes que al incubar este conocimiento en las conciencias más capaces de tu entorno, el conocimiento cobra vida propia y de generación en generación va penetrando en la especie y fortaleciéndose hasta liberar a la humanidad de todos los vicios mentales que la contaminan. Lo que sí es digno de temerse es la destrucción de la humanidad, pero afortunadamente también tú puedes detener un solo individuo, puedes salvar a toda la humanidad porque lleva a cabo lo que es necesario. Esto a mí me habla muy personalmente porque dejó dicho Jesús y también el entendimiento. Bueno, Jesús y el entendimiento cósmico son sinónimos. El extremo final para sublimar el mensaje que es el que yo estaba buscando es llevar a cabo un sacrificio suicida. A mí lo único que me está preocupando es que veo que ya en estos tiempos no va a haber la oportunidad de que yo lleve el sacrificio suicida. Alguna vez cuando saqué el libro del Evangelio Metacósmico, yo estaba esperando que con ese libro entonces sí me fueran a matar y yo pudiera sublimar el mensaje. ¿Te acuerdas de eso? Yo también. Ya estábamos listos. Dije, bueno, pues aquí va a ser el sacrificio. Entonces sí fui muerto de miedo. Fue una feria de libros en el Zócalo. Dije, bueno, pues me voy a preparar, me voy a comer unos taquitos de canasta antes de llevar a cabo el sacrificio. Entonces cuando voy cruzando, estaba en la feria de Zócalo y crucé hacia la calle, bueno, es una calle ahí de, no sé si se llama Madero, que es la calle, una de las callecitas más concurridas de Zócalo. Y cuando voy cruzando ahí, iba yo muerto de miedo y me voy encontrando a una señora vestida del Papa, pero con una máscara de cerdo y atacando a la iglesia directamente. Es mi amiga, nada más que ahorita no me acuerdo de su nombre, creo que es Katy o... No, yo no... Es una preciosidad. Vayan a ver a esa señora. Está ahí en la calle de Madero. Si van al Zócalo, vayan hacia la calle de Madero. Y es una señora que está ahí vestida del Papa con máscara de cerdo atacando a la iglesia, cruzando la pederastía. También sale en YouTube. Ella también sale en YouTube. Lástima que no tengo el nombre, pero lo voy a conseguir. Bueno, es que realmente, bueno, platiqué con ella, realmente la quiero mucho y ahora somos grandes amigos. Pero también sé que la oposición es un virus mental. No se trata de atacar ni siquiera a la iglesia, que es una institución corrupta, ni siquiera al gobierno, que son unos cerdos rateros que toda la vida nos han seaqueado cínicos de lo peor que hay en este país. Lo peor que hay en este país son nuestros gobernantes. Bueno, son un reflejo del pueblo. Pero no se trata de una manifestación o de una oposición abierta, sino nada más de describir el funcionamiento del universo. Mi preocupación ahora es que viendo a mi amiga que tomó ese extremo y no la han matado, o no la han podido matar porque sí lo han intentado, entonces a mí por expandir el mensaje yo creo que no voy a conseguir hacer el sacrificio suicida. O sea, ya si en un momento dado yo veo que la incubación va muy lenta y yo llego a tener por ahí de 60, 70 años, pues me voy a tener que ir a ver si a uno de esos países donde sí acostumbran crucificar y quemar a la gente como es donde... Según yo en Asia, ¿no? Pues a ver, buscaré dónde hacer mi sacrificio suicida para que se sublime el mensaje. Pero mientras tanto yo les pido a mis alquimistas que se dediquen a la expansión del mensaje, lo mismo que yo voy a seguir haciendo. Y pues así es como se va a lograr la incubación. Entonces lo que sí hay que temer es la destrucción de la humanidad. No mi propia muerte a mí ni a nadie de mis alquimistas estoy seguro que les interesa. Lo que nos interesa es la expansión del mensaje. Y eso sí hay que temerlo. ¿Qué otra cosa teme a los extraterrestres? La destrucción de la humanidad. Y la vida en general. Y la vida en general. La vida en general sí también es de temerse. Pero afortunadamente también de la vida puedes salir. De la vida humana puedes salir y sustraerte hacia el cosmos. Mi invitación en todos los casos, la medicina universal, el remedio para todos los males, es de dos fases. La primera fase es pasiva. Consiste en entender el funcionamiento del universo. La segunda fase es activa. Y consiste en hacérselo entender a los demás. Y con eso, si no te liberas de todos tus miedos permanentemente, cuando menos estarás operando objetivamente, es decir, con verdad, en la solución de todos los males que aquejan a nuestra especie y a ti mismo. Así es como funciona. ¿Qué es tu collar que traes puesto? Ah, ese collar es un aspersor alquímico. Entonces sirve para la expansión del mensaje. Cuando le pega el sol, echa rayos con luz de colores, la gente te pregunta qué significa. Y eso abre la puerta para que tú rindas la explicación del funcionamiento del universo. En lugar de que persigas a la gente para explicarle el universo, la gente se acerca a ti para preguntarte qué es eso. Y entonces eso abre la puerta para que tú puedas rendir la explicación. De hecho, no es un collar que nada más yo tengo, sino todos lo pueden adquirir. Y lo tengo a muy bajo costo. Es más, mira, voy a regalar tres collares aspersores alquímicos para las personas que nos contesten las preguntas que voy a decir en el siguiente bloque, porque otra vez ya se acabó este brevísimo bloque. No sé si quieres decir algo, Piojito. Agradecer el favor de su atención y invitarlos a que nos sigan. Bueno, nos hagan saber sus dudas, amigos. Y ahorita regresamos. Aquí vamos a estar para seguidores. Estás escuchando Multimedios Magnitud y Magnitud Radio te invitan. Expo Magnitud, Holistic, talleres, cursos, terapias, meditaciones, conferencias. 4, 5 y 6 de septiembre, 2015, en el Hotel NH Reforma, Zona Rosa, Ciudad de México. Venta de boletos y mayor información, comunícate al teléfono 6362-2370. Expo Magnitud, Holistic. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca, informa a sus clientes, distribuidores y público consumidor que en breve comenzará la renovación de su imagen publicitaria en los productos que ya conoces y prefieres, pero también con el lanzamiento de nuevos productos de calidad superior de siempre. Síguenos en YouTube y Facebook como Empacadora San Ángel y en nuestra página www.empacadorasanangel.com Está pendiente de las promociones, no te las puedes perder. La Misa del Gallo Viernes 7 de la noche, sábados 9 y media de la noche, en el Foro Shakespeare, Calle Zamora, número 7, en la Colonia Condesa. La Misa del Gallo www.magnitudradio.com.mx Hola, yo soy una ingeniera Isméndi, te espero este 4, 5 y 6 de septiembre en la Expo Magnitud 2015. No te la puedes perder. Los Ángeles Alrededor del mundo y ahora, en la Ciudad de México existen lugares donde puedes ir acompañada de tu mascota, ya sea para ir de compras, el cine y, ¿por qué no?, restaurantes. No te pierdas los jueves de animales a las 11 de la mañana, cuidando tus pasos, 365, en Magnitud Radio, la radio online. ¿Estás escuchando? Magnitud Radio, la radio online. Ciencia y alquimia, por Magnitud Radio. El espacio para los que prefieren entender que creer. Queremos recordarles que estamos simultáneamente en la Feria Internacional del Libro Turruca Estado de México, en la explanada de los Mártires, calle Nicolás Bravo, Norte, 303, esquina con Sebastián Lerdo de Tejada. Una vez que estén en la Feria, márquenos al 044-55-5418-1688 para encontrarnos y traerlos directamente al stand de Ediciones Castilibrios, donde gratuita y continuamente se imparte la ciencia alquimia. Rodolfo, no sé si hay algo que quieras comentarnos antes de seguir con las preguntas y respuestas. No, ahora sí, este, voy a intentar no extenderme tanto para contestar la mayor cantidad de preguntas, miocito. Vamos a empezar. La siguiente pregunta es, a veces siento, o mejor dicho, pienso, que ya estoy avanzando en el entendimiento, pero luego de un momento regreso a mis pensamientos habituales y a mi historia personal. ¿Esto es normal? ¿Te pasaba a ti? Es absolutamente normal, amigo. Toma en cuenta que tú eres una neurona del cerebro, que es la humanidad. Entonces, esta neurona está dejando penetrar en la humanidad el entendimiento absoluto del universo. Es lógico que a veces seas absorbido por la parte del cerebro que es terrenal, pero tú mismo estás siendo vehículo de entrada hacia la salvación de la humanidad. Cuando alguien conoce o empieza a conocer una ciencia o se empieza a adentrar en un conocimiento, no lo toma de tajo tal cual, sino primero se interesa en ello, le parece un tema interesante. Luego entre más profundiza, más se encuentra verdad en ello, y luego acaba siendo completamente poseído por este conocimiento. En mi caso, a mí no me ocurrió que yo volviera a tener pensamientos planetarios, mortales o humanos, porque yo de un momento a otro me di cuenta del funcionamiento del universo y entonces fui transmutado instantáneamente. Pero es que a mí me hizo una incubación directamente Jesús hace dos mil años. Mi caso es particular. Yo fui la célula alfa a través de la cual el conocimiento entra en la humanidad, pero sí en todos los demás seres humanos es normal que tengan sus ires y venires del cosmos a la Tierra y de la Tierra al cosmos. Pero te aseguro que a través tuyo y de todos los que dejan penetrar este conocimiento en ellos, la humanidad será completamente purificada. Esa es mi respuesta. Tú hablas de una primera generación. ¿Cuál es esa generación? ¿Desde cuándo comienzo? Esta primera generación es justamente la que ahorita nos está escuchando. Son las personas que están recibiendo precisamente, directamente de esta fuente que soy yo, el entendimiento universal. Y es la primera generación porque es la primera vez que estoy describiendo el universo en forma completa para la humanidad. Tú eres la primera generación y todos nuestros amigos que nos están escuchando son la generación más importante de la humanidad. Es la generación en la que penetra el conocimiento. Y luego ya de generación en generación se irá fortaleciendo hasta que aparezca con su realidad, que es una verdad incuestionable, absoluta, que terminará por regir a la humanidad, así como regir a la totalidad del cosmos y después a la totalidad del espacio infinito. Y luego una pregunta referente a tu último video que se llama Breve Explicación. Así es. Dice, hola, ¿qué tal? Tengo unas dudas y espero me las contestes, hermano. Cuando morimos vamos al astrorector. Entonces, ¿por qué hay fantasmas y almas en pena que están en la tierra? Muy fácil. No hay fantasmas ni almas en pena que están en la tierra. Las almas, bueno, no hay fantasmas, pero sí hay almas en pena que están en la tierra. Son todos los seres humanos. Pero el alma, para sostenerse en el planeta, necesita del cuerpo. Lo que nos mantiene pegados al planeta es el peso del cuerpo. Entonces, para que el alma pueda quedarse en el planeta, necesita un cuerpo para que la ley de la gravedad opere su efecto y entonces podamos desenvolver nuestra existencia. O sea, los fantasmas no son reales porque el alma, cuando carece de cuerpo, pierde su peso específico y regresa al lugar físico de donde proviene, que es el sol. Y las almas en pena que hay en el planeta son cada uno de los seres humanos que está aquí aventado en la existencia sin ningún objetivo. Yo alguna vez, antes de que yo accediera a este conocimiento, yo les decía, me junté con unos amigos y decíamos que no creíamos en fantasmas porque nunca habíamos visto a uno, ¿no? Entonces, para no hacerles más largo el cuento, acabamos yendo a un cementerio a jugar con la ouija. Y de repente, mi amigo que tenía la ouija sobre sus piernas, nosotros vemos como atrás de él se materializa un triángulo de energía y nos salemos corriendo del panteón. Y pues ya desde ahí empecé a creer en fantasmas. Pero ahora con este conocimiento, yo te puedo asegurar, éramos cuatro vagos ahí puestos en el panteón toda la tarde. Entonces, el piso de un panteón es hueco y tiene adentro pues restos mortales, ¿no? Se generan gases. Y al estar parado ahí toda la tarde, nosotros cuatro, pues estos gases buscan un orificio de salida. Y justamente encuentra el orificio de salida atrás del amigo que tenía la ouija en sus piernas. Y de ahí se genera ese efecto. Y de hecho, mis otros amigos sí quedaron que yendo en fantasmas para siempre. Porque como lo vieron con sus propios ojos, dijeron, pues ya más prueba no puede ser. Pero yo ahora con este conocimiento te puedo asegurar que yo en ese caso, aún después de haber vivido esa experiencia, te digo, no hay fantasmas. Las almas en pena que están en el planeta es cada uno de los seres humanos. Esto te lo aseguro con verdad. Pero no se trata de que me creas, sino de que lo entiendas. Te doy la justificación de la gravedad y de la materia. Cuando nos sublimamos, ¿qué sigue después de ello? Gracias y te mando un abrazo cordial. Yo también te mando un abrazo cordial y agradezco el acercamiento. Hay muchos tipos de sublimación. La primera sublimación es cuando entendemos cómo funciona el universo. La mente se sublima desde la naturaleza humana hasta la naturaleza cósmica. El segundo tipo de sublimación, que yo creo que es al que te refieres, es cuando la especie logra fundir la energía de cada individuo de la especie en el astro rector, convirtiéndolo en un ser consciente. Este ser consciente explota y teletransporta la energía de toda la especie hacia un cuerpo de luz superior. A ese evento se le conoce con el nombre de sublimación cósmica. Y es el fin ulterior de todo lo que existe en el cosmos. Todo lo que existe en el cosmos tiene como meta exitosa sublimarse hacia la luz superior. Abandonar la capa cósmica y pasar hacia el cuerpo de luz superior. Ese cuerpo de luz superior no es hábitat de individuos, sino de la energía ya purificada de aquellas especies que lograron sublimarse hacia el cuerpo de luz superior, que consiguieron exitosamente la sublimación cósmica. Entonces, allá en ese cuerpo de luz, la energía de estas especies ya purificadas se encuentra con otra igual y se funde generando una entidad superior. Esta entidad superior se encuentra con otra igual y se funde generando una entidad cada vez superior. Y así muchísimas veces. Y en la medida que se genera una entidad superior, se penetra hacia una parte más interna del cuerpo de luz hasta que se genera una entidad enormísima. Y luego se pasa hacia el núcleo de la esfera. Pero antes de hablar del núcleo de la esfera, quiero hablar del cuerpo de luz al que me estaba refiriendo. En ese cuerpo de luz ya no hay esfuerzo, ya no hay sufrimiento, ya no hay ninguna de las majezas que tenemos que experimentar aquí en el cosmos. En ese cuerpo de luz superior todo es dicha y bondad. Esa continua fusión en una entidad superior es una experiencia extasiante. Tanto así que ningún humano podría entender ya la dicha y la bondad de la que el universo es capaz en ese cuerpo de luz. Y luego todavía después está todo. Y además ese extasi va siendo exponencialmente aumentado. Y luego cuando se pasa al núcleo de la esfera, se toca el límite universal de la velocidad. Y esa dicha y ese extasi es la mayor esencia que existe en el universo. Y es donde permaneceremos un tiempo que bien se podría llamar la eternidad. Aunque no es la eternidad porque toca el límite del espacio infinito, abarca la totalidad del espacio infinito. Y luego desaparece para continuar nuevamente la recursividad infinita. Entonces la recompensa que el universo tiene para nosotros es fascinante. Es un éxtasis que ninguna mente humana, ni siquiera una mente cósmica, podría comprender solamente quien haya experimentado ese trance de éxtasis místico. Que no es para un provecho individual ni personal, sino para expandir y llevar la salvación a la especie de origen. En mi caso, la humanidad. Y espero haber tenido la claridad. Se dice que se puede leer la mente activando una conexión mental. ¿Es posible leer tu mente? ¿Tú qué crees? Una vez estaba en una feria del libro y le platicaba yo a un policía que soy alquimista. Y me dice, ah, tú eres alquimista, entonces tú puedes saber lo que está pensando esa chava de verde. Yo sé lo que está pensando toda la humanidad y la mayoría de especies que se desarrollan en el cosmos. Lo que están pensando es, quiero ser rico, quiero ser millonario, quiero tenerlo todo. Esa es una infección mental que es la que arrasa con la mayoría de especies inteligentes. No es muy intrincada, ni muy compleja, ni muy difícil la mente del humano. La mente del humano, si es humano, está contaminada con ambición. Esa es la manera de leer. No se puede leer de nada, sirve que yo lea la mente de Jorge Gutiérrez, de Carla Álvarez, de ningún hombre propio. Sino lo que yo sé leer es la mente de la humanidad. Y no solamente leer, sino también la sé purificar mediante esta medicina que en este momento estoy impartiendo. ¿Estos dioses o esferas de conciencia pueden llegar a corromperse? Absolutamente no. Es incorrompible, es la mayor esencia del universo. El universo es perfecto, así como es. Y estas esferas o dioses son muestra de la máxima perfección existente en el universo. Es incorruptible. La corrupción está en la capa cósmica, pero esa misma corrupción forma parte de la perfección universal. Dice por ahí un evangelio gnóstico. No voy a pasar a palabras de este tiempo, porque si lo digo con las palabras de este tiempo nadie lo va a entender. Pero dice, la gente corrupta y poderosa y adinerada cree que por su gusto y por su voluntad hacen todas las cochinadas que hacen. Pero en realidad es el Espíritu Santo el que opera en todo ocultamente. Es decir, esta destrucción, esta corrupción de la conciencia, esta dispareidad económica forma parte de la perfección universal. Porque la mayoría de especies inteligentes, las menos puras, deben ser disueltas y destruidas debido a su propia corrupción de la conciencia. De ese modo la minoría más pura es la única que se integra a la luz superior. De ese modo se asegura la perfección del cuerpo de luz. Y de ese modo solamente lo mejor del cosmos es lo que integra ese nuevo orden del cuerpo de luz. Por eso dijo mi maestro Jesús alguna vez, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Y también dijo alguna vez Jesús, ay que estrecha es la senda y que angosta la puerta y que delgado el camino y que pocos son los que atinan con el camino que conduce a la vida eterna. Y se refiere a que miles de millones de especies inteligentes se generan para que una pequeñísima minoría lleve a cabo esta sublimación. Y esa es mi respuesta. Hablando sobre Hercólogos Nibiru, mencionan que vienen con ellos los que muchos mencionan el arrebatamiento, que solo quedarán en esta tierra. Los que quieran seguir elevando su conciencia y los que siguen apegados a lo material los mandarán a otro planeta. O sea, los que suben a la quinta dimensión y los que siguen en la tercera dimensión. ¿Qué opinas de esto? Pues que es otra locura humana. Hercólogos Nibiru nos mandarán a no sé dónde y luego nada más los que sí. Todo eso es una locura absoluta. No te confundas con la ilusión de que tu semejante y tú son seres aparte, porque todos formamos parte de un organismo que evoluciona al unificarse. Es decir, no hay unos humanos que se van a perder, los malos se van y los buenos nos quedamos. No es así. Todos somos el mismo ser. Y si un hermano tuyo está en el mal, dale la vuelta. Opera sobre los que tienen la capacidad de entender y a través de ellos toda la humanidad va a ser salva. El desprecio cósmico no es como el desprecio planetario, que nace de la ignorancia de quien lo experimenta por su semejante. El desprecio cósmico nace de la elevación de la conciencia, que nos permite percibir que el sujeto en análisis no es objeto de sublimación, entonces es omitido. Pero en silencio le prometemos salvarlo a través de sus semejantes más sutiles. No hay alguien que decide o esté interesado en la humanidad y salvar a unos y llevarse a otros. La humanidad tiene que lograr por sí misma la unificación a través de los más capaces o la autodestrucción a través de la ignorancia. No hay unos que van a salvarnos, eso no hay. El humano traslada su ego hacia la humanidad y cree que somos importantes y que alguien más está interesado en la humanidad, en ayudarla o destruirla. Y no es así, sino el camino es individual de la especie, hacia la unificación o hacia la sublimación. Decir que hay otros interesados en que la humanidad se salve o se destruya, es tanto como decir que nosotros estamos interesados en que cierta esperma fecunde a tal óvulo. No estamos interesados en eso, sabemos que el equilibrio de la humanidad, el equilibrio biológico, va a estar dado por el simple número de individuos que somos. Veo que ya se está acabando todo el programa, hermosa. A ver, pues no sé si hay algo que quieras agregar. Gracias por escucharnos amigos, que estén muy bien. Y pues síganos haciendo llegar sus preguntas, vamos a estampar a servirlos siempre. Les mandamos un abrazo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Gracias. Gracias. Magnitud Radio presentó. Estos fueron los podcasts de Magnitud Radio. www.magnitudradio.com.mx La radio online.